¿Cómo están todos? Esto es Due One Inc. Yo soy Maximiliano, Maxi, Max o Due y este es un video cortito y sencillo si sos principiante y tenés una cámara de acción como la que mostraba mucho en los videos de mi canal, esto te interesa, cómo enfocar bien la cámara cuando llevamos la pechera y vamos grabando en un recorrido de ciclismo. Comenzamos. Bueno, acá tenemos la pechera o arnés de pecho que yo generalmente es la que uso para grabar los videos. Lo que hago yo para tener un mejor ángulo de vista, ya que esta cámara no tiene un gran angular extremadamente amplio, sino que es más corto, eso también lo dije en algunos videos, es más amplio que un celular, pero es mucho más corto que lo que son las cámaras más profesionales. Entonces yo lo que hago es colocarlo el soporte clásico al revés, entonces me queda el gancho mirando como hacia abajo digamos, como se ve ahí y coloco la cámara al revés. Luego la configuro para que grabe al revés, entonces cuando yo lo paso a la computadora se ve bien el video, no se lo ve al revés. Y en este caso yo acá ven que tengo marcado un puntito acá con lápiz corrector. Esa es la posición que utilizo en la MTB, en la Skin Red, y depende si voy en una bici con una posición más aero digamos, o más relajada, la voy moviendo. Si la tengo que mover en una posición más aerodinámica, la muevo hacia arriba. Entonces cuando yo inclino el cuerpo, supongamos que mi mano es mi cuerpo, si yo inclino el cuerpo en una posición más aerodinámica, ven que la cámara rota. Y si lo hago en una posición mucho más de paseo, por así decirlo, más cómoda, hacemos todo lo contrario, lo bajamos. Entonces cuando nosotros tenemos una posición mucho más erguida, la cámara tiende a grabar hacia arriba. Entonces eso es importante y que le hagan alguna marquita ahí. No lo vayan a rayar con nada, más vale darle una marca con algún figurón permanente, o en este caso yo le hice con lápiz corrector. Para resumir y dejar en clara la idea y cómo hacerlo, tienen que salir a probarla hasta encontrar el punto donde graben bien. Y cuando tengan ese punto le hacen una marca en una de las patitas del soporte, ven que ahí está en la parte negra, y una marquita exactamente al lado, en forma lineal, en la patita de la carcasa. Entonces ustedes saben cuál es el punto de lo que les conviene hacer es de la posición que más utilicen. En este caso yo tengo esta posición de la skin red, que es la que más uso, que es la de XC. Y luego de ahí ya pueden tener una referencia de, supongamos que esta es nuestra posición normal. Si vamos más aero, lo que vamos a tener que hacer es levantar la cámara, y después si vamos a una posición más normal, que vamos más erguido, bajar la cámara. O sea, una posición más tipo de paseo. Entonces, con ese punto, con esos puntos que nosotros le hacemos, tenemos la referencia. Es más, podemos llegar a hacer varios puntos para distintos tipos de bicis, ya que usamos varios tipos de bicis. Pero yo creo que con uno va más que bien. Y el hecho de poner la cámara al revés, el soporte al revés, es porque si lo pongo para arriba... Bueno, ahora ya lo di vuelta. Esto es lo que sucede si yo la pongo como iría normal, digamos, entre comillas. Esto es lo máximo que sube. Si yo tengo una posición mucho más aerodinámica que esto, que acaba derecho, si voy más aerodinámico, no tengo forma de enfocar hacia arriba. Esa es la razón por la que doy vuelta el ganchito o soporte clásico, digamos. Así, de esta forma, puesto al revés y la cámara configurada para que grabe al revés, y que después cuando pasemos a la computadora se ve bien, tenemos toda esta, por más que nosotros vayamos aerodinámico, muy aerodinámico, digamos, ve, acá levantamos y ponemos. Y por más que vayamos bastante erguido, la cámara va a grabar bien. Y otro tip, para terminar la idea, es ponerlo más o menos a la altura del estómago o por arriba de la boca del estómago, digamos, un poco más abajo del pecho. Cuanto más abajo vamos a tener un ángulo más amplio, más donde se ve el horizonte, donde se puede ver el manillar, por donde vamos y donde se vea el cielo. Un panorama bastante amplio, si es que la cámara no tiene un angular tan bueno como las cámaras más profesionales, que es el caso de esta. Así que recuerden esas dos cosas, el tema de la marca, de tener un control de más o menos hacia dónde va grabando la cámara, y ponerla un poquito más abajo del pecho, más o menos a la altura de la boca del estómago o del estómago, puede ser un poco más abajo. Donde nos quede mejor. Y también es tema de probar, ir viendo cómo le queda mejor a cada uno. Esto es lo que me funciona a mí. Me fue guiando con esto un amigo, Leo si está viendo el video, gracias. Me fue dando algunos tips cuando la compré y ahí más o menos yo me fui amoldando al uso y cómo enfocar bien con esto. Así que cualquier duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios. Y se las voy a estar respondiendo. ¡Gracias!